No digo que la odie, es que no va con tus ojos. ¿La odias? Un poco. ¿Hay más críticas insensibles a mi apariencia? No, es todo. ¿Es tan flexible como parece? Maya y yo somos amigos. No, tú y yo somos amigos y no tomamos café juntos tres veces a la semana. Es una gran persona. Se creó en Ohio, tiene tres hermanos. Fascinante. Sí, el otro día ese laboratorista camboyano nos contaba cómo sobrevivió a los campos de exterminio y te fuiste a comprar una dona. Coqueteamos, es divertido. Es un riesgo. Esa mujer te tiene absorto. ¿Tú crees? Aquí nada pasará. Te advierto que si vas a hacer dieta, evita pararte frente al carrito de postres. Dime, ¿cuántos llevan casados? Una de las pocas desventajas de un matrimonio abierto. Nadie me pregunta sobre eventos actuales o el clima. Los yanquis van bien esta temporada. Siete años. ¿Y hace cuánto tiempo ustedes, ya sabes? Luego de tres años nos dimos cuenta de que el matrimonio tradicional nos hacía infelices. La mayoría se divorcian en ese punto. Sí, pero no queremos divorciarnos, nos amamos. Nos dimos cuenta de que esperar que una persona llene tus necesidades para siempre es irreal. ¿Existen parejas monógamas felices? Claro. Una o dos tienen el matrimonio perfecto. Las demás decidieron conformarse con menos. Yo no quiero eso y terminar resentida con mi esposo. Prefiero buscar el 10% que él no me da en otro lugar y así puedo... apreciar en verdad el 90% que él me da. Es un poco raro. Ella y su esposo tienen un matrimonio abierto. ¿Duermen con otras personas? Ella sí, su esposo está de acuerdo. Es una locura. Tú hablas de esto porque... Es interesante. ¿Más interesantes que tus otros casos? Porque hablas de tus colegas, te quejas de House, pero... nunca mencionas a tus pacientes. ¿Un matrimonio abierto es algo que quieres? Oh, hay alguien... en el trabajo. La gente dice que yo le atraigo, pero nada ha pasado ni nada va a pasar porque no tengo una aventura. Pero la deseas. Ella es atractiva. ¿Hay una atracción? ¿No hay hombres que te hubieran hecho sentir así? Pues claro, pero... jamás hubiera actuado porque... porque estoy casada... contigo. Y es suficiente para mí. ¿No soy suficiente para ti? Claro que sí. Pero... No soy asunt de tus colegas. ¿Yá? Para el pelo. Gracias por ver el video